Música Importantísimo que nos empoderemos, que nos inspiremos, que soñemos porque solamente soñando y esforzándonos vamos a poder cumplir nuestras metas y nuestros sueños entonces yo creo que es momento de que las mujeres nos empoderemos, nos solidaricemos y nos volvamos una fuerza femenina para seguir y para salir adelante con todo lo que nos propongamos Creo que acá con todo este talento que he encontrado hoy y toda esta gente tan especial y tan calurosa está llena de creatividad y ojalá las poquitas experiencias que pude compartir les lleguen al corazón y les permitan que esa creatividad se vuelva empoderamiento y se vuelvan empresarias y que generen empleo y que trabajen en lo que les apasiona A todos los invito para que participen activamente en todas las actividades que nos sugiere el Carispo Show este año van a ser en diferentes plataformas, van a estar en la Hacienda del Bosque, van a estar en diferentes teatros apoyemos nuestra industria, apoyemos al Calispo Show y bueno, nos estaremos viendo en cada uno de estos eventos Cali progresa contigo Alcaldía de Santiago de Cali Cali progresa contigo